Bueno, yo creo que empecemos nomás con la clase. Mientras los chicos se vayan agregando, nosotros los vamos a ir ambigiendo y vamos a ir sumando a todos a nuestra clase. ¿Ok? ¿Me escuchas? Sí, tío. Entonces vamos a ir de inmediato al programa. Y estuviste en la clase pasada, ¿cierto? No, tío. Entonces vamos a empezar de cero. ¿Pudiste instalar el programa nuevo? Este que yo estoy mostrando en pantalla. Sí, tío. ¿Lo tienes instalado? Sí. ¿Tú estás trabajando con tu computador? Sí, tío. Entonces, bueno, te voy a mostrar primero cómo vamos a ir haciendo animaciones. El primer paso es ir a la opción archivo. Repetido. No sé qué me pasa con la aplicación. Ya, tranquila. Yo te espero. Tienes que... ¿Te pega? No, es que no puede ser. No, es que no puede ser. ¿Qué problema le sucede? Está muy pesado, se pega. No, tío. Ya todo está bien. Bien. Entonces, el primer paso para realizar dibujos animados es que a la opción archivo, cuando nosotros abrimos el programa, aparece tal y como se ve aquí. Con estas herramientas, que no son las mismas que se utilizan para realizar animación. Esta es la parte del programa que nos sirve para hacer dibujos, pinturas, etcétera. Hacer arte digital más que animación. Que también es arte digital, pero no es exactamente lo mismo. Para ir a ir a la parte de las herramientas de animación, hay que ir primero a archivo. En la segunda opción, donde dice nuevo flipbook, flipbook, esa es una palabra que siempre vas a tener que tenerla grabada. Porque es lo que significa hacer animación. Es la herramienta para hacer animación en este programa. Flipbook. Entonces, vamos a nuevo flipbook, aparecen dos opciones. Escojo la primera, ya que vamos a hacer una animación nueva. A continuación, después de escoger esta opción, nos aparece este recuadro. Viene esta opción por defecto, la dejamos así. Acá donde dice 24, es donde tenemos que cambiar. Vamos a colocar 12, ya que es una velocidad más, es la velocidad que se usa para los dibujos animados que uno ve cotidianamente en televisión. Y la otra opción de 24 es demasiado... Tío, es que cuando aprieto la primera o la segunda de flipbook... Ya, vamos de nuevo. Voy a archivo, nuevo flipbook. Ahí llegó la profesora, viene llegando. Archivo. Hola. Hola, pero no me veo. Hola. Prendí a mi cámara. No, pero escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, claro. Oye, pero no se ve mi cámara, fíjate, no la tengo prendida. Hay que activarla en la parte... No sé qué pasa. ¿A dónde la activo? En el Zoom, hay que activarla en la parte inferior izquierda. Ahí aparece un ícono de un micrófono y otro de una cámara. Espérame. Hay que apretar encima y ahí... Ahí está. Ahí está. Bien, hola. Ya. Voy a estar un ratito porque tengo un taller a 5, 1. O a las 6, otro. No importa. Se agradece tu asistencia. Vale, gracias. ¿Y qué chicos están ahí? En este momento solamente ha llegado la... Merian. ¿A Merian? Sí, Meri, ¿cierto? Ya. ¿O no? Soy Sofía. Soy Sofía. Sofía, la Sofía Ollar, soy la más puntual de todas. Sofía, las confundo las dos. No sé... Ahí dice Ollarzo. Ahí dice Ollarzo. ¿Cómo las confundo las dos? Pobrecita. Mi Sofie, Sofie. ¿Cómo estás, Sofie? ¿Bienes usted, tía? Igual, hija. ¿Aburrida? Ya, Sofía, mira. Vamos entonces. Nuevo Facebook, ¿cierto? Sí. En Facebook aparecen dos opciones. Tienes que ir solo con la primera. Que es Nuevo Facebook Vacío. ¿Pero qué? ¿Apretas encima? No me aparece nada. No es que me aparece alerta, algo. Ahora... Aguila. Activo. Tienes un nuevo ahí. Tienes un segundo nuevo. Tienes un nuevo Facebook. Haces clic. Y sobre ese nuevo Facebook aparecen dos opciones. Seleccionas la primera. Es que a mí no me aparece nada. Antes me aparece algo de alerta. Que no... Y no aparece lo que usted antes me mostró. Lo que usted quiere. A ver, ¿qué dice? ¿Alerta? ¿Qué más dice? Es que él no está en inglés. Tiene como cosita de alerta. ¿Y qué será? No sé. ¿Voy a sacarle una foto y enviármela después al grupo de WhatsApp? Está bien. Para que yo te diga cómo arreglarlo. Por último, ahora aprendes nomás cómo hacer la animación. Y después cuando... Es que pude una foto. Tienes que apretar sí nomás. ¿Ah, sí? Nuevo Facebook. Ocupación. Por último, después... Yo te doy los pasos para arreglarlo. ¿Qué? Ah, tío, ya pasó. Ya pasó. Mi mamá me ayudó. Ah, ya. Bien, bien. Ok. Amoroso. Entonces, miren. Nuevo Facebook. Sí. Sí. Nuevo Facebook vacío. En esta parte. Dejo todo el teléfono que parece. Es el teléfono. Donde yo coloco... Hay varios números. 30, 25, 28 y 12. Yo me quedo... Dímelo más. ¿Puedo dejarlo? Porque 12 es la velocidad más óptima para dibujar. Ah, ya. 12 y abajito. Donde dice número de fotogramas. Sí. Mañana yo estoy en la escuela. Voy a estar desde las 10 hasta la 1. Vaya nomás. Donde dice... Ah, qué bueno. Me alegro un montón. Porque eso sí que me alegra. Mucho, mucho, mucho. Porque tenemos que evaluar. Número de fotogramas. ¿Cuál es el número de fotogramas? ¿Cuál es el número de 12? Ya, pues mañana los dijeron 12, ¿ya? Esto va a ser para que... ¿Y va a estar ahí con la Antonieta o ahí solo? Lleguenla para que la veamos, ¿ya? Y conversemos. Ya, nos vemos mañana. Listo, chao, gracias. El número 12 es por la cantidad de dibujos que van a aparecer. Porque vamos a poder hacer animación. Entonces yo puedo aceptar. 12 es arriba. Pone... A ver, va a ser 12. 12. Ajá. 12 y 12. Me lo voy a mostrar acá. Uno flipo. Flipo. ¿Qué cosa le preguntas al tiempo? Aquí donde dice velocidad de fotograma. Le coloco 12. Y abajo también nos dice número de fotograma. También le coloco 12. Y acepta. Y me aparece acá abajo esta herramienta que es la línea de tiempo. Aquí está moviendo. Con espacio para... Sí, tío. Lo dibujo. ¿Sí? Ajá. Y lo acepto. Sí. ¿Vienes acá? ¿Sofía? ¿Qué? ¿Vas bien hasta acá? Sí, tío. Bien. Entonces, ¿recuerdas que el año pasado hicimos una animación de una pelotita? Sí. Bueno, vamos a hacer la misma animación para que... Para comenzar a aprender a utilizar esta herramienta de animación que tiene este programa. Por ejemplo, yo tengo... Estoy acá puesto en el primer dibujo. Y en la capa de arriba, que es para animar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir haciendo mi dibujo. Apreto el dibujo que viene al lado. Coloco el nuevo dibujo. Pero... Antes de seguir adelante... Voy a mostrar unas herramientas que vienen para ayudar a dibujar. Que es esta que yo te estoy mostrando aquí en pantalla. Esta que viene aquí. Cuando yo la apreso, le doy clic. Se ve... De forma transparentada... La... La... El cuadro anterior. El diávola mediante. Y lo mismo acá. El de al lado. También lo apreso. Me muestra... Me va a mostrar de forma transparente los dibujos que están más adelante. Los que están más detrás. Y los que están más adelante. Y al lado de cada uno de estos cuadritos. Hay un número 2. Yo hago clic. Y lo voy a dejar en lo máximo que se puede en 10. Eso quiere decir que voy a poder tener 10 dibujos atrás. Que 10 dibujos adelante. Aquí yo tengo un solo dibujo atrás. Eso se ve. Entonces. Paso a otro cuadro. Hago otro dibujo. Paso a otro cuadro. Hago otro dibujo. Paso a otro cuadro. Hago otro dibujo. Y así lo puedes ver como con las herramientas de acá. Que yo acabo de apretar. Puedo ver todos los dibujos que he realizado antes. Y que me sirven como guía. Para seguir dibujando. Entonces yo voy pasando un cuadro. Coloco un nuevo dibujo. Hasta que termino de dibujar mis 12 dibujos. Como yo al principio le coloqué 12 fotogramas. Y la opción de colocar solamente 12 dibujos. Si yo quiero hacer algo más largo. Hago un nuevo flipbook. Y en vez de colocarle 12. Le coloco 24 o 36. O un número más alto. Y ya tengo una pequeña y breve animación. De una pelota. ¿Se entiende? Sofía. Y LOL. No sé quién es LOL. Que viene recién llegando. No sé quién es LOL. ¿Antonia? No, no, no. Ella es la Miriam parece. Sí, sí. Hola. Ah, Miriam. Hola. Ya. Y la Sofía. 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 Se le fue el audio parece. ¿Se entiende bien aquí? No mucho. Ya. Vamos a hacerlo de nuevo. Ok, gracias. Mira. Vamos a hacerlo de nuevo. Para que lo vayas aprendiendo de memoria. Hasta que resulte de forma automática. Nuevo flipbook. Nuevo flipbook activo. No, no voy a guardar los cambios. Aquí aparece todo esto por... Este de acá viene por defecto. Este tamaño. Este de acá tiene que estar en 12. Puede venir en 30, 25, 24. Lo dejamos en 12. Y acá abajo, según la duración de la animación que queramos hacer, le colocamos un número más alto o más bajo. Si le coloco 12, van a aparecer 12 dibujos. Como los que se ven acá abajo en la línea de tiempo. Sí. Si quiero que sea un poquito más largo, le puedo colocar 20. O cualquier otro número. Y coloco aceptar. Ahora apareció la línea de tiempo con 20 espacios. Con 20 fotogramas para dibujar. Entonces, me pongo a dibujar. Una pelotita. Paso al siguiente fotograma. La siguiente pelota. Para activo. Estas herramientas que son para transparentar. Que sirven para ver los... ¿Dónde están, tío? ¿Ah? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas herramientas? Mirá. Acá se le viene de tiempo. Abajo. Sí. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está la flechita? ¿Dónde está la flechita? Y yo hago clic. Y se ve automáticamente el dibujo anterior. El lado de la pelotita que ya tengo ahí. Y el de al lado también. Lo presiono. Para que vean los dibujos que van a ir más adelante. También, estos cuadraditos, a cada lado de uno, hay un número, que por defecto vienen dos. Pero hay que colocarlo en diez, para que podamos ver todos los dibujos, la mayor cantidad de dibujos anteriores, que vienen antes y que vienen después, del que estamos haciendo. Entonces, una vez que hice eso, ya puedo seguir dibujando. No, me quedo que me salteé un cuadro. Ahí. Puedo seguir dibujando. Seguro dibujando las pelotitas. No, yo voy a meterme al agua a hacer zoom. Exquisito el día, voy a dar. Así va. No, esto un poco. No me moleste. No sé, voy pasando al siguiente dibujo, como ves acá. Agrego un dibujo. Paso nuevamente. Coloco otro dibujo. Paso nuevamente. Un dibujo más. Y así. Hasta. Ah, mira, ahí metí un error. Hice dos dibujos en uno, ¿sabes? Tenía que pasar antes, ahí sí. Pasé. Vine y salí. Para ver la animación, donde están los dos cuadritos que estuvimos trabajando antes, abajo, hay una herramienta de play. Es como el de los dos videos. Es como el de los dos videos. Claro, como el de los videos de YouTube. Es el play. Tú aprietas, pum, pum, y ya tenemos la animación andando. Es súper fácil y rápido. Si uno aprendiendo a utilizar las herramientas, por ejemplo, tenemos el play, y al lado del play tenemos este botón que es para retroceder un cuadro. Al otro lado tenemos el pie para avanzar, avanza, avanza, retrocede. Ahí, por ejemplo, mira, ahí encontré un error, y tengo dos dibujos en un solo cuadro. Tendría que tener uno solo. Tengo ese. Y tengo el de abajo. Entonces sigo retrocediendo. Y en este lado de acá, el primero es para llegar al principio, al primer dibujo. Y el último también sirve para dar play. Para que comience a correr nuestra animación. ¿Entendé un poco mejor? Sí, que os dice. Ahora sí se entiende. Lo entendiste bien. ¿O necesitas que lo explique otra vez? Entendí. Ya. Bueno, cualquier duda me la vuelves a preguntar. No tenga... Está bien. Ay, mi chofe, tan amorosa. Gracias, tío. Ahora lo que les voy a explicar son para qué sirven las siguientes capas. Nosotros la animación la hacemos en la capa que está más arriba, que se llama primer plano. Y tenemos capas más abajo. La de abajo es color de fondo, donde uno puede colocar un color al fondo. Por ejemplo, por ejemplo, tiene una pelotita ahí, blanca, que yo si hago clic, me aparece una rueda de color y puedo buscar. Así que yo quiero hacerlo. No es necesario, no es obligatorio. Pero voy buscando algún color que yo quiera colocarle de fondo a mi animación. Y una vez que encuentro el color que yo considero más adecuado, lo dejo ahí y queda con ese fondo. Entonces, ahora tenemos nuestra pelotita con un fondo verde. Ahora, si queremos hacer otra cosa más compleja, subimos a la capa, a la segunda capa, la que dice fondo. Y en esta capa podemos hacer un dibujo, por ejemplo, un paisaje, una montaña, cerros, no sé, cualquier paisaje, arbolitos, una casita, y tenemos nuestra animación con un fondo. Ese fondo, esa imagen que está de fondo, queda ahí porque en esta capa, en las dos primeras capas, no hay animación. Solo el dibujo que hagas ahí va a quedar ahí siempre. Por eso sirve como capa de fondo. Y las dos capas de arriba son capas que sirven para animar. Por ejemplo, la animación de la pelota la tenemos en la primera, de arriba. Aquí tenemos dibujado solo las líneas de la pelota. Y en la capa de más abajo podemos hacer el color. Podemos colocarle el color. Podemos hacer que la pelota sea de un tono más azul. Claro. Y vamos a ir pintándola. Por ejemplo, este pincel está muy pequeño. Vamos a coger uno que sea más grande. Y voy pintando la pelota. Puedo pintarla de un solo color, de varios colores. Voy cambiando, acá voy pasando en la parte de la línea de tiempo. Y al darle play, tenemos la animación de la pelota a color. Igual como lo pintamos rápido, ¿cierto? Se sale un poco de los márgenes, pero lo importante es que se aprenda cómo funciona. Cómo se trabaja con esto. ¿Entienden? ¿O está difícil? ¿Hay algo que haya pasado muy rápido? Miriam. Miriam. No está bien. Estoy mentido. Sí, está bien. Ya. Entonces, pueden seguir agregándole otros efectos más. Como por ejemplo, aquí mismo, está viendo el arco de color. Puedo buscar un tonito azul un poco más oscuro. y hacerle una sombra la sombra siempre por el lado de abajo y aplicando los contenidos que ya hemos ido viendo antes como colocar color, como colocar sombras luces hacemos una sombra otra sombra por ahí otra sombra otra sombra más entonces tenemos nuestra animación de pelotas con sombras muy bien podemos colocar una sombra en el fondo ¿cómo lo hacemos eso? en la misma capa con el botario sacamos el color de fondo la tenemos ya está buscamos un tono un poco más oscuro y dibujamos la sombra justo debajo del lugar donde va pasando nuestra pelota entonces va avanzando junto con ella vamos por acá y nos percatamos de que la sombra esté justo debajo siempre debajo de la pelota lo que nos va a dar la sensación de que la pelota está realmente en el espacio está realmente dentro del escenario y no es un elemento aparte para esto ayuda el tema de la sombra entonces le damos play y está la pelota animada ahora sí con su sombra ustedes pueden ver la animación de la sombra cómo se ve la entretenida y una vez que ustedes ya tienen lista su animación que no es necesaria que sea tan compleja como esta a color ustedes pueden hacer animaciones solamente con líneas no se exijan tanto para empezar más adelante pueden agregar más conocimientos pero el último paso después de hacer cada animación es exportarlo y crear una película para esto hay archivo exportar hay dos opciones de exportar es la segunda él le dice exportar como yo te explicaba en delante eso siempre significa animación así que vamos nos aparece este recuadro que dice varias cosas primero dice exportar y al apretar encima de donde dice secuencia png aparecen varias opciones más la que hay que seleccionar siempre es la parte la que dice mp4 mp4 es el formato más liviano y de más alta resolución para su para su trabajo esto quiere decir que va a pesar poco el video y que se va a ver súper bien no va a perder calidad le colocamos el en el lugar yo lo voy a guardar en mi escritorio le voy a colocar y lo voy a colocar campo y le voy a colocar guardar esto que está haciendo aquí esta carga es un render acaba de convertir toda esta animación en un pequeño video el cual vamos a subir después de las redes sociales yo se lo voy a compartir después en el grupo de whatsapp para que todos los puedan ver entonces vamos de nuevo hacer una nueva animación para que se vayan aprendiendo todos estos pasos de memoria nuevo flipbook después nuevo flipbook vacío no no lo voy a guardar porque ya lo exporté a película aquí donde dice propiedades 12 y acá abajo el número que ustedes quieran pero de acuerdo a la duración que ustedes le quieran ver esta vez voy a hacer una animación con 25 tenemos listo nuestro nuevo nuestro nuevo lienzo para comenzar a trabajar estamos situados en nuestra primera animación recuerden antes de empezar activar esto para que puedan ver los dibujos anteriores y posteriores a ver qué animación podemos hacer vamos a hacer una animación que va a ser un ciclo un ciclo una animación que se repite una y otra vez una y otra vez hasta el infinito pudiendo desarrollar de esta forma una animación que dure harto tiempo pero con muy pocos dibujos como la pelotita por ejemplo voy a hacer el planeta tierra que hay varias herramientas para que quede mejor por ejemplo miren aquí el pulso humano nunca es perfecto para dibujar yo trato de hacer un círculo y siempre va a quedar imperfecto pero gracias a este programa continuo con una herramienta que es la que yo le muestro aquí que hago selección que es un semicírculo con la mitad línea y la otra mitad en puntos y yo al apretar esa herramienta y hacer un círculo automáticamente el programa lo transforma en un círculo perfecto y lo que hace es limpiar las líneas de los errores de pulso yo puedo hacer una línea súper chueca ¿cierto? y el programa automáticamente lo va a mejorar está genial en el fondo yo hago el dibujo que va a estar estático sin mover voy a apagar esa herramienta y voy a aprovechar de dibujar algo muy parecido a la tierra un mapa y por ahí un polo norte un polo sur de América algo parecido entonces vamos a la capa de animación la primera de arriba y aquí vamos a hacer pero antes de eso voy a hacer una trayectoria que puede servir para que puedan dibujar mejor y es una trayectoria es el lugar por donde o la línea por la cual va a pasar la luna alrededor de la tierra después la vamos a borrar porque no nos va a salir voy a hacer aquí en la cárcel el medio entonces voy a la de arriba y comienzo a dibujar las lunas cuadro por cuadro voy a cambiar de color la primera luna también lo puedo hacer con esta herramienta para que quede más perfecta la segunda más cerquita tiene que ser la segunda tercera la cuarta la quinta sexta séptima octava novena y así vamos pasando y cada vez que se vaya acercando más a la orilla van a ir apareciendo más juntas las líneas por ejemplo aquí ya dejé de ver por ahí voy y ahora vamos a ver la trayectoria de la imagen ahora comienza a devolverse la luna si hay una línea con un punto con un punto por ahí y creo que fueron demasiadas lunas a ver voy a hacerlo un poco más quedó mal calculado lo voy a hacer de nuevo para que y ahora sí la luna no 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 vamos a darle play para ver cómo se ve y tenemos la luna que vamos a bajar vamos a ir a la primera y así vamos a borrar la línea de trayectoria vamos a reducir el tamaño del pincel pero esto es un dibujo de muestra entonces ahora sí tenemos la luna que va girando alrededor de la tierra y tenemos nuestra primera animación podemos agregarle detallitos por ejemplo vamos al primer dibujo y le hacemos una carita de la luna que esté mirando siempre hacia la tierra por ejemplo ahí puede estar con una carita que se le vean unos dos ojos cada vez menos porque la carita igual va girando va siempre mirando hacia el lado de la tierra y ya no se le ve nada lo mismo acá hasta por aquí yo creo yo creo que siempre podrían empezar a ver si le ve detalles del rostro y cuando ya va por el otro lado se empieza a ver con mayor claridad la carita de la luna bien más al medio y sigue pasando hasta que aparece el pelo de otro lado entonces le damos play y tenemos la luna con su carita siempre mirando hacia el lado de la tierra que bueno esto es como algo que es aparte del contenido de este taller pero para que comprendan que igual la luna está alrededor de la tierra tiene una sola cara que siempre da hacia la tierra no tiene movimiento de rotación como el planeta tierra entonces vamos al último paso después de cada animación es exportar la película archivo exportar Facebook nos aparece este cuadro la primera opción donde dice secuencia de PNG seleccionamos la cuarta opción SMB4 como yo les decía es el formato de video más liviano y de mayor resolución que existe hasta el momento entonces vamos a exportar buscamos el lugar donde vamos a exportar en el caso mío es el escrito de mi computador vamos a colocar el nombre en el planeta guardar y en este momento hace un render eso que está cargando es la transformación de esta animación en un pequeño video entonces vamos a hacer un nuevo 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 que pueden aprender de memoria no no lo vamos a hacer y le vamos a colocar vamos a hacer una animación más corta vamos a hacer una de 12 de 12 fotogramas a la velocidad de 12 por segundo la velocidad de 12 fotogramas por segundo y 12 fotogramas de duración exacto y como ustedes pueden ver aparece todo limpio pero esta vez la línea de tiempo viene solamente con 12 cuadros entonces vamos a ver qué animación ¿qué se les ocurre chicas? ¿qué animación podemos hacer? ¿algo que se les ocurra a ustedes? ¿algo nacido desde su imaginación? ¿qué puede ser? ¿una abeja volando en la flor? ¿una flor? ¿una abeja? ¿una abeja volando a su flor? ya entonces para dibujar la flor dibujar el escenario recuerden ir a la primera capa que dice fondo hay que dibujar y vamos a dibujar primero un patito un pasto bien a la rápida con puras líneas locas una flor una aquí otra hojita que siempre debe tener y a lo lejos un paisaje que puede ser con árboles el fondo algunas montañas o sea que tienen la distancia esto es súper simple como ustedes ven aquí no hay ninguna maestría de dibujos son dibujos bien a la rápida no hay nada muy complejo y ya tenemos listo nuestro fondo también podemos pintarlo si queremos utilizamos otra herramienta si queremos no sé pintar colores eso va a lo que es para hacer la abeja vamos a ir al primer plano pintaremos la rueda y vamos a dibujar nuestra abeja ¿cómo es la abeja? ahí sí que me pillo es como una mosca pero sí está todo su pala pero tiene líneas ¿cierto? ¿está bien así? sí no sé si tiene tiene su su aguijón en la parte de atrás para la pita ¿está bien esa abeja? no se ve muy miren le voy a enseñar está bien le voy a enseñar otra técnica de animación que puede ser de la siguiente forma vamos a dibujar la abeja más o menos de frente con sus ojos grandes su cuerpo hacia abajo su culita o el guijón sus líneas y la animación vamos a hacer en esta otra capa que está más abajo que en medio fondo y en esta capa vamos a hacer un efecto a ver si me funciona a ver a ver si funciona a ver si funciona si ya funciona ya entonces primero vamos a tomar esta abejita acá la otra capa donde están las alas la vamos a dejar aparte esta capa y con esta herramienta que está acá que es como un redondo con una cruz con cuatro flechas vamos a mover la abeja y lo que vamos a hacer es al apretar esta capa esta herramienta aparecen tres opciones primero un cuadrado después un lazo cerrado y tercero las cuatro flechas vamos a quedarnos con las cuatro flechas entonces vamos a pasar al siguiente dibujo y no sé la edición voy con el cuadrado y hago edición ahora si ya me se me cuadra con el cuadrado edición copia y paso al siguiente dibujo y le coloco edición edgar ah pero me equivoqué de capa perdón otra vez perdón chico voy hacia atrás voy al primer plano donde está la abeja y si ahora si selecciono un cuadrado le coloco edición copiar ahora si me con el siguiente cuadro y luego edición pegar y me aparece la abejita pegada pero esta vez la voy a cambiar de posición un poco la voy a mover como ustedes pudieron ver me apareció este cuadrito este redondito y tiene cuatro flechitas a los lados si yo muevo cualquiera de esas flechitas consigo mover mi figura entonces paso al siguiente también le coloco edición pegar nuevamente me aparece la abejita nuevamente la muevo entonces ven como va avanzando poco a poco hasta llegar a la flor nuevamente paso a un siguiente cuadro le coloco pido pegar muevo la abejita no mimo edición pegar otra vez y aquí voy a comenzar a jugar un poco con la posición en la que va quedando nuestra edición después paso al cuadro edición pegar paso al cuadro edición pegar aquí llegó ejemplo pasé cuadro ahora sí ahora sí paso al siguiente cuadro acá edición pegar segunda abeja siguiente cuadro edición pegar otra vez comienzo a subir siguiente cuadro edición pegar esta es una forma de animación no más chicos si no lo pueden hacer no importa pero yo encuentro que les ahorra tiempo para no dibujarlo tantas veces edición pegar y al último edición pegar no sé si sería casi igual así le damos play y tenemos la abejita que ha llegado hasta la hasta la flor pero nos faltan las alas entonces ¿cómo vamos a hacer el efecto del vuelo de las alas? es primero dibujar las alas que están más arriba y se ven distorsionadas así como líneas ondulantes el hecho de la velocidad y también líneas rectas que salen hacia abajo para conseguir el mismo efecto en el dibujo contrario en el dibujo siguiente es lo contrario la línea de las alas distorsionada va hacia abajo y las líneas de velocidad hacia arriba paso y de nuevo lo contrario las líneas de las alas van hacia arriba después y las líneas de velocidad hacia abajo y las líneas de velocidad hacia arriba paso la línea de las alas paso paso nuevamente así que líneas hacia arriba hacia arriba hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo le damos play y tenemos el aleteo súper rápido ¿se entiende? ¿cómo funciona ese efecto? parece como las alas de un colibrí que yo no la entendí muy bien lo puedo hacer otra vez ya la vamos a hacer otra vez pero antes de eso vamos a exportar lo importante es que apenas que la animación al terminarla hay que exportarla en el dibujo voy a archivo exportar flipbook no fotograma y buscar aquí opción mp4 le colocamos exportar y la la le colocamos nombres la abeja y le colocamos guardar y ahí se va a hacer guardar ahora sí vamos a hacer un nuevo para que yo te explique cómo funcionaba el tema de las alas perdón vamos flipbook entonces entonces mirá te voy a mostrar para ti y ver yo me quedo sin ver ahí en un momento chico voy a cerrar el computador sin clases que no se escucha bien no me pero ya otra vez y en un segundo ya se empieza a ya ya no se escucha bien espérate un poquito que se va siempre se puede hacer el computador pero después vuelve a vuelve a la normalidad se lo escuche muy mal ¿se puede hacer el computador? ¿se puede hacer el computador? ¿se puede hacer el computador? sí pueden ir por ejemplo y pueden ver las veces la forma de dibujar una y y Gracias. Gracias. ¿Me puede...? ¿Se arregló, cierto? Ah, sí, tío. Ya. Pero, o sea, yo te expliqué. Eso es como cuando tú... Hay un dibujo de una pelota, ¿cierto? Que va en el aire. ¿Cómo va a ser la pelota? La pelota, ¿cierto? No sabemos de dónde viene y hacia dónde va. Y le colocan unas líneas que simulan el efecto de velocidad, que nos indica que viene desde algún lado y va hacia el otro. ¿Cuál es la ala? La ala, ¿cierto? Y le colocas un efecto de velocidad. En algún caso, lo dibujan así. Algunos animadores dibujan la ala de arriba. En el medio. La velocidad del aleteo. ¿Entienden? ¿Entienden, Mary? Chicas. Sí, tío. Ya. Ya, vamos a crear... Vamos a crear un nuevo flipbook vacío. O flipbook... O flipbook vacío... Bien. Fotogramas por segundo es 12. Trabajo ustedes no pueden modificar según la duración que ustedes quieran que tengan. Pueden hacer cuatro dibujos. Pueden hacer cinco. Depende de ustedes. Un ciclo con cuatro dibujos. Donde podemos hacer, no sé. Una explosión. Y se puede hacer con cuatro dibujos. El primero sería... El segundo sería gigantesco. Que sería mucho más. ¿Cuánto va a imprimir? ¿Todo más grande? ¿Cómo sería? Reducirse de a poco. ¿O de la forma tan rápida como creció? Bueno, vamos a ver si funciona Pero va a recibir un poco más interesante Que sea más Ejemplo Vamos a ver Hay que volver más rápido Podemos hacer un herramienta Pero no soy muy bueno dibujando ganas Vamos a intentar hacer lo mejor posible Tenemos la misma pata Patas estiradas Ya que llega a algún lado Tiene que llegar Dentro del cuerpo Pasar las manos Después tenemos a la rama ya Hacia el suelo Y después cuando ya es la rama Pasar el suelo Pies de la rama Un poco de pie Está un poco rápido Pero funciona ¿Sofira? ¿Sofira? ¿Sitio? ¿Sofira? 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 Posiblemente, por ejemplo Tengo un nuevo más corto Nuevo clic Ocho Vamos al fondo Llegado 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 Lo hicimos en el fondo Eso quiere decir que se va a paquear con Podemos hacerlo en el paisaje En la orilla de la pared Y animar Dentro de ahí Así que 5, 6, 7, 8 El regalante Vemos ¿Qué tenemos acá? Una cola de grado Que se va a estar moviendo constantemente Eso es un ciclo Rudy Disculpa Me voy a tener que retirar Porque tengo que meterme en ese taller Querido Bueno Gracias ¿Dónde salgo aquí? Aquí nomás Sí Coloca salir Arriba Ya Gracias Nos vemos Chau 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 Entonces Este es un ciclo Quizás con un dibujo Ay ¿Dónde salgo aquí? La mierda Una y otra vez Hasta infinito Y tenemos una animación Que puede durar mucho tiempo Cuento Vamos a cortar Y se hace el render automáticamente. Puede cerrar el zoom nomás y después lo abre de nuevo. Entonces vamos a hacer el último. Podemos hacer otro tipo de ciclos. ¿Está difícil? Chicas, chiquillas. No está difícil, tío. Vamos a hacer una persona haciendo ejercicio, por ejemplo, un hombre o una mujer, con lentes. Una persona que va al gimnasio porque quiere ponerse fuerte. Ropa deportiva. Se tiene que decir en la cara de fondo. Vamos a fondo. Trabajamos nuestro personaje. Debe volverse fuerte. Andando al gimnasio. No, no, no. No, no. No, no. el dedo, recuerdo, va a ser y recuerdo, por ahí y recuerdo y recuerdo las pesas están en el punto más alto, más arriba y en la mitad en el 5 vamos a hacer la pesa en el punto más bajo ¿qué quiere decir esto? que vamos a colocar acá tenemos que dibujar porque vamos a copiar prácticamente lo mismo abajo la línea en medio dos brazos vamos a colocar un dibujo intermedio y vamos a hacer acá y vamos a ver que está junto a medio hay dos de delante y dos de atrás esto se llama intercalación dibujo igual que lo justo en medio de los dos pueden ver los otros dos vamos a hacer intercalaciones les voy a compartir un video que vimos el año pasado ¿se acuerdan? de cómo animar ese me va a servir mucho ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? gracias 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 no hay mayor complejidad en el dibujo lo siguiente que hacemos tomamos este dibujo de acá y a este lado que ustedes pueden ver acá está el más arriba va bajando poco a poco hasta llegar al punto más bajo y después tiene que volver a subir así que vamos a utilizar los dibujos que ya habíamos hecho para no volver a dibujar y no pa' otra vez y no pa' otra vez también y no pa' otra vez 3 3 4 5 6 7 7 8 8 10 Ya, ahí yo creo Vamos a ir revisando Está bien Este se fue el chueco Entonces lo vamos a mover Estamos listos Y tenemos a nuestro personaje Haciendo ejercicio Gracias 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 Y Y Ahí se realizó Y ahí se realizó el render Y se guardó como video Y eso chicos Sería Sería todo por hoy Espero que Lo hayan podido entender Lo hayan podido entender bien Chicas ¿Les quedó más o menos claro? Sí, yo Ya Entonces Espero que Que sigan dibujando Y si hacen alguna animación o dibujo Subanlo y compartanlo Para que todos podamos ir viendo nuestro avance Y también para que A fin de año Podamos hacer un video compilado con todas sus animaciones Con todos los dibujos que ustedes hicieron Está bien ¿Ya chicas? Sí Ya, me despido Y espero que tengan una bonita semana Y les voy a estar compartiendo más material Durante la misma semana al grupo Para que puedan entenderlo más claro Sí Saludos, chicas Que estén bien Chao, tío Cuídense Chao Sí, chao Que tengan una bonita semana Chao Chao